Dile buenos días, ay yo mío, cuántos... Ay, 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 qué chistosa lo es mi bebé. Diles quién cumple los meses de nacida el día de hoy. Sí, mi bebé chiquita. Miren cuánta elegancia. Cuánta elegancia para la princesa. Ah, guau. Ay, qué sueños. Ay, qué sueños. Sí, sí, todas esas cosas. Miren cómo le estamos tomando fotos a la... Isabela. Así le estamos tomando fotos a Isabela. Mira, fíjate como una cámara profesional. Oh, mi bebé preciosa. Ay, vámonos. Porque se nos hace tarde. Saluda ya está volando más rápido que el carro. O sea, hola, espera el carro. Oh. Miren, déjenme les enseño mi desayuno. Miren, déjenme les enseño mi desayuno. Pechuga, queso, guacamole y salsa mexicana. Así. Simple. ¿Quién cumple dos meses? Entonces, tenemos que tomarnos una foto. Tengo tanto sueño. Sí, no manches. Chicas. Chicas. Miren, déjenme. Estoy sudando. Estoy sudando. Nada más que no me acordaba que no había agarrado la cámara ya. Este, anda en chinga. Chinguísima. Estoy tratando de limpiar y ordenar aquí porque... Quiero... Quiero tener aquí bien limpiecito y bien arreglado. Pero pues nada más me he podido, chicas. No he podido. La nena no me deja hacer muchas cosas. Yo sé que no es justificación. Pero tengo que echarle ganas y encontrarle el ritmo. La cosa es que van a decir, no, 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 mames. Tienes dos meses con la bebé y no le agarras el ritmo. Lo que pasa es que mis papis me tenían bien chequeada. Y ellos pasaban todo el tiempo casi con la nena. Y ahorita que me toca a mí, pues ahí ando saliendo chayotes. Miren cómo estoy sudando. Déjenme les sigo. Oigan. Me han mandado toda sudorosa. La niña sí me ha dejado trabajar ahora, sí. Ahorita lo que estoy haciendo... Déjenles enseño. Ahorita lo que he estado haciendo... Ahí está la virgencita. He estado haciendo unos arreglitos de... Ahora para lo del Thanksgiving. Compré varias cositas. Y las estoy acomodando en la casa. Y ya ven que... Miren. Miren qué bonito. Miren qué bonito se ve esto. Se anda acomodando. Luego les voy a hacer un videito con las compras económicas y eso. Ese espacio lo quiero hacer como mi coffee bar. Entonces, no es lo que ando haciendo. Ando trabajando en eso. En eso mero, chicas. Gracias. ¿Qué creen que hizo la rata? ¿Qué creen? Mi esposo está en shock. Ok, les vamos a explicar. Ten, para que le tomes cuantos se lo enseñes a tu papá, no lo vas a creer, ¿no? O sea, es tan abusada. Miren, la guayaba la puso allá en medio. Cuando la rata hubiera tocado la guayaba, las puertas se cierran, ¿va? Pues, ¿qué creen? ¿Qué quitó la guayaba? ¿No me va a decirse en serio? Sí, así está. ¡Wow! Sí, porque si tú la habías movido fuerte, se hubiera reventado. Y yo escuché ruido hace rato. ¡Qué bueno que no me asomen! Tómale foto, para que se lo enseñemos a tu papá y a mi papá. Es neta, es tan inteligente, yo hasta le estoy agarrando cariño. No te creas. Ok, vamos a grabar su amor estrategia. Con una cosita, con un cuchillo. Sí, porque no es que me va a ir. Estamos planeando una nueva estrategia. Que cuando puse... El problema es eso. Se va a salir por ahí. Sí. Por ese pedacito. Eso es lo que no me gusta. Sí, claro. Es que no es para rata. ¿Ves? No, no, no. Es que si cerrar así, a toda madre no se sale ya. Ajá. El problema es que no se abre todavía. Mira, entonces, te hay que ver. A mí me parece que tenemos que regresar esa trampa, ¿no? Eh. Mira. Hay que picarle para que se está saliendo el agua. No, no, tenemos que darle. ¡Qué pasión! ¡Wow! ¡Qué malo a mi criatura! Está bien gorda. Está bien. Está bien gorda la bebé. Buenos días. Hoy es el día siguiente. ¿Qué es? ¡30! Ya mañana es Halloween. Ya mañana es Halloween. Y andamos en la calle bien temprano. Son las 9.40. Temprano pensando que nos dormimos a las 3.30. Es de la mañana. Pero me dejen, me voy para atrás porque la bendición está en la chilla. Me voy a ir atrás porque... ¿Así oye? La niña está... ¿Ya empezó? Sí. Ya empezó la bebé. Ya empezó Isabela. Y Lupita Isabela. Dile hola ladies. Hola ladies. Mira qué chula está mi bebé. Ay, yummy, yummy. Vamos a verte la chita. Ya llegamos. Ando emocionada. Porque voy a usar mi cafetera. A ver si no la regó. Ay, te está hablando esa niña. Ay, cuánto la besuquea de papá. Mira. Mira qué padrísimo. No más la cosa es que... Chale, yo no puedo tomar de esta leche, ma. ¿De cuál? De esta. ¿Es regular? Ajá. ¿Te tengo de la arma? Ah, pues le puse poquita, mira. La preparé exactita, mira. Mira, exactito la cantidad. A ver. Ya nomás le mueves porque allá en el fondo le puse. Ahí le puse en el fondo. A ver si me quedó bien. No, no, cómo quedó. Mira papá, cómo te comía besos. ¿Qué se siente que una persona igual a ti en mayor y en hombre te coma besos? No lo sé mamá. Pero lo que pienso es que me deberían de cortar los pelos del pajado loco. ¿Por qué tomo pelona? Miren, ya ven por qué quiero cortarle el pelo. No manches. ¿Cómo se le ven las entradas, pobre chiquita? ¿Qué es un grosero? Mi papá va a tener una pintada. Ah. Pero bueno. También al mismo. Eres un grosero. A mí también se me cayó encima que se me había caído así. Que se me hizo un círculo atrás. Ay, está comiendo brazo, está comiendo brazo la bebé. Qué bulla. Miren qué bonita está la bebé, qué guapa. Ay, Dios mío, cuánta sensualidad. Bebé, hay que amarrarla. Te vomito. Oh, ¿en serio? Sí. Ay. Ay, buacareaste, mami. Buacareaste. ¿Me viste el video? Cuando dices que es tan soledad. Sí. Ay, me han desasino que era mal con las muchachas. Sí. Dile hola, chicas. Hola, chicas. El día de hoy les vamos a compartir un tutorial de cómo amadar una bebé en su pota bebé. Lo primero que tenemos que hacer es tener un pota bebé muy fashion. De preferencia de los caritos, porque los baratos no son para niñas como nosotras. El segundo paso es que mami o papi te siente en tu asiento. Y el tercer paso es que deje la cámara para que me pueda amarrar. Por hoy es todo. Recuerden suscribirse, ir a like y compartir. Ay, Dios. Amor, necesito que me ayudes porque no puedo con todas las cosas. Y me llegó mi cajita. Y claro que esto no lo podemos dejar en la calle. Esto no lo podemos dejar en la calle. Algo que me compraste. Un regalo que me compraste. Y el que me vas a comprar cada mes. Es una caja para que guardes cosas. La voy a hacer con más secara. Voy a hacer. ¿Qué es eso? Que te quieran enseñar la Biblia. ¿De qué religión son? Amor, pues si te dijo. No es mi caja. Amor. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo sufro de agresiones? Lo bueno que aquí en los baños hay teléfonos para acusarlos de agresión en el matrimonio. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Vean cuánta sensualidad en este reflejo. pueden creer octubre caluroso no ya ya hay cuidado este pueden creer que si no viene y aquí parece por fin venimos a la tienda que querían isabella se salvó de sus vacunas yo estoy impactada qué cosas tan bonitas vean las flores más perfectas a mi marido a mí aquí me pueden tener volviéndome loca viendo todos los arreglos de flores esto es mejor que comer dormir ir al baño y todo lo demás se los juro miren los árboles yo quisiera un árbol así de grande cuánta cosa tan bonita miren nada más tienen que venir esta tienda la gente que va acá en eeuu porque yo nunca había venido y estoy muerta de amor miren los nacimientos qué bonita voy a grabar este momento ay ay perdón chabela ni le vayan a decir chabela a mi isabela e fue lo primero que dijimos di lo que estabas diciendo para que quede grabado me está peleando y está diciendo si me estáis está contando las horas porque dice que esas mismas horas las voy a pagar en el hondi debería de cobrarme las de otra forma más divertida poco no irá bien van a ser tantas horas de amor ah no en el hondipo como si no tuviera dos años viviendo aquí yendo cuántas veces en un día al hondipop y cuántas veces te quejas en todas las veces que vas todas las veces ya vámonos ya vámonos ya estoy cansada está embarazada verás 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 a ver a isabela éramos las dos verdad mamá hasta la pila de la cámara se me va a acabar para que veas todo lo que duraste y eso que casi no grabé ándale qué hubo la vuelta le voy a dar leche y ahorita que no salga la rata por atrás edad hola amiguitos tenemos que mostrar la evidencia del por qué le vamos a cortar los pelos a isabela isabela aquí que tiene vean pobrecita vean pobre o sea para empezar se le hace una mojcana sin necesidad de gel ve ve cómo se ve ya viste amor por atrás uy parece que no tiene pila esto como que no la cargue aquí estamos haciendo otra pelada sí sí tengo otra es más regresado no tengo mi celular ya no tiene pila no 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 ¿Qué se hará? No, que se me ocurrió, ¿verdad? ¿Y qué? Ay, Dios mío, ¿dónde estará mi teléfono? ¿En qué más? ¿Tengo que mi teléfono estará? ¿Sí? No, no te has observado todo. Ajá, murió mi teléfono. Bueno, de aquí la grabó. ¿Y qué más? ¿El mío murió? Ajá. ¿Y qué más? ¿Y qué más le dijiste? ¿Qué más le dijiste, pues? ¿Y te peleas con él? ¿Te dices chingadazos? Un, dos, un, dos, un, dos. Ay, ya. Ya. Ay, Tabita, Tabita, ven. Tabita, Tabita, ven. Ay, mi nena. Nunca hubiera hecho esto, hija pera. Eso está mejor a que rega los pelos del pájaro loco. Y si te portas más cuando estés grande, así te voy a cortar el pelo, culera. Así como estás, así, pelona de arriba, ¿eh? Te estamos grabando para que lo tengas de recuerdo. Te estoy dando un warning desde ahorita, ¿eh? Dile, a mí háblame en español, papá. Yo no entiendo esos ingleses. Enderezala, no seas gacho. Este lo tengo así, ¿no? Quita y subimos. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Creo que lo estamos No Mi tío, cosa Hola chicas Aquí estoy yo La bebé más simpática del universo Papá, por favor, levántalo en la cama ¿Por qué no nos vemos? Eso le es Ay, mi chiquitita, mi caba es pacho Ahorita le marcamos al Joseph Para que la vea, pelona A ver qué hace Tabita, Tabita, ven Dile papi, toma a mí una foto Para mandárselas a toda la familia Y me vean, qué guapo me veo O sea ¿Le cambio el babero? Sí Estoy haciéndole como en la película De la bruja de oler Ya nos vamos para la calle Ya nos vamos para la calle Yo voy a comer comida De los que están en el Costco Aquí puedes pedir cualquier hamburguesa Con lechuga Hacerla que tengo Mi lugar de papas a la francesa Zucchini, ¿qué será? Calabaza Con calabaza Ya llegamos Ay, mi bebé Se ve bien bonita, pelona Y leo las muchachas Hola muchachas Vamos a comprar comida Yo creo que sí Mmm, qué rico Mmm, qué rico Se me antoja más esto Que las papas a la francesa O que el pan que se está comiendo Una deliciosa hamburguesa Estoy imaginando que tiene pan Debimos de haberles grabado Hace un momento Lo que ocurrió con Isabela O Baby Lupita Debimos de haberles grabado Lo que ocurrió con Isabela O Baby Lupita Hace un momento Me aventó la vomitada Por culpa de su padre Llegó el momento más divertido De mi noche Vamos a abrir mi cajita No manches Mira Mira, bebé Una paleta Hay que ver qué es Fíjate por 25 dólares O sea, tiene que ser cada mes Aquí Es una niña chiquita Pestañas Pestañas Porque ya tenía muchas pestañas Serum Este es el serum hidratante Bueno, ácido hialurónico Este es un Como que es un bálsamo labial Parece O sea que cuando te preguntan Que qué no te gusta Ay, mira Es de Tarte ¿Qué es eso? Este es un fijador de maquillaje O sea que cuando te preguntan Qué es lo que no te gusta Es porque te lo van a mandar Entonces te preguntan Qué te gusta Qué no te gusta O sea que no me gustan Eso Que no te gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!